...y dinámico, a fin que adapte a las transformaciones vertiginosas del entorno social, político, económico y cultural. En el pasado la estabilidad en las organizaciones públicas era la norma para la que se mantuviera vigente, por lo que el cambio se sustitaba paulativamente y esporádico. Hoy en día el cambio organizacional es constante, incremental y en ocasiones radical para garantizar que las instituciones respondan eficazmente a las transformaciones complejas, a veces caóticas e impredecibles de su entorno. Las organizaciones que conforman la administración pública municipal deberán modificarse no solo de tiempo en tiempo, sino siempre, con el propósito de encontrar modelos organizacionales que mejoren el desempeño institucional y que aumentando la productividad aprovechen de manera óptima los recursos disponibles, sean competitivas en la atención de las necesidades y expectativas de los usuarios. Logren sus metas y objetivos institucionales e introduzcan o generen tecnología e innovación en el servicio público. En el sentido, esta administración pública municipal proponga porque el cambio organizacional no signifique modificaciones sin rumbo o direccionamiento, sino por el contrario, debe fundamentarse modelos planificados y prospectivos que permitan reducir y controlar la complejidad del entorno para que la organización se adapte a la nueva realidad y mejore la percepción de las necesidades presentes y futuras para su oportuna atención. De lo anterior, el día de hoy se presenta este nuevo organigrama de la Administración Pública Municipal de Cita Cuargo, en donde no se pierde en absoluto lo que la ley faculta al municipio en cuestión de los servidores públicos municipales, como lo es agua potable, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición a finales de residuos sólidos, mercados, panteones, seguridad pública, entre otros, sino que se robustece con la recreación de las nuevas dependencias. Así pues, se puede observar que esta reestructuración tendrá 20 dependencias y dos organismos descentralizados para la atención precisa, oportuna y puntual de la ciudadanía. Dentro de estas dependencias se contará con 11 secretarías y el DIR municipal, el cual estará para la atención a las personas más necesitadas. Cabe mencionar que esta nueva Administración apertura dos años, los cuales tendrán contacto directo con la ciudadanía, como lo es atención ciudadana y participación ciudadana. De igual forma, cabe destacar la apertura de la implementación de la figura del juzgado cívico. A continuación, les vamos a mostrar el nuevo organigrama de la Administración. Como ya lo mencionábamos, se aperturan nuevas áreas y se continúan otras, agregándoles cosas necesarias que faltaban, como es, tenemos sindicatura, presidencia, refinería, preserrío municipal, Secretaría del Ayuntamiento, el DIR municipal, Secretaría de Seguridad Pública, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Dirección de Planeación Municipal, Secretaría de la Mujer y Entidad de Género, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Agronomía y Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo, Movilidad y Vivienda, Secretaría de Negocios, Inversión y Turismo, Secretaría de Servicios Ciudadanos, Secretaría de Agronomía y Medio Ambiente, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Ese sería nuestro nuevo organigrama con que trabajaría la Administración Pública. Gracias. Gracias. Enseguida escuchemos el pronunciamiento sobre esta presentación de la reestructuración de la organigrama municipal en voz del señor Presidente Municipal. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos, estimados medios de comunicación, muchísimas gracias por su generosidad, por acompañarnos en este arranque de año. Y antes de empezar, permítanme felicitarles por dos motivos. Primero, por este año que inicia, deseándoles lo mejor a todos los medios de comunicación. Siempre muy agradecido con quienes cubren la fuente del gobierno, nuestro más profundo agradecimiento y nuestros mejores deseos para este año que inicia. Y además, felicitarles porque el día de ayer se celebró el Día del Periodista, siempre también el Gobierno Municipal reconoce el destacado trabajo profesional y activo para informar a la sociedad en general. Agradezco profundamente a la licenciada Aranza Sotelo y a todo su equipo de planeación municipal el largo trabajo para poder presentar el día de hoy este nuevo organigrama y la nueva cara y el rostro del Gobierno Municipal. Esta es, precisamente, la nueva manera de trabajar y de organizarnos. Pero antes de abordar el tema, quiero reconocer y agradecer profundamente a nuestra soberanía municipal, a nuestros legisladores municipales, síndicas y regidores, por su importante colaboración en un análisis minucioso, detallado, en un buen debate que se ha dado para hoy presentar una nueva estructura del Gobierno Municipal. Creo que Zitácuaro necesita y debe de estar a la altura de las exigencias de una amplia agenda pública, muchas exigencias de parte de los ciudadanos. Y este Gobierno Municipal debe de estar presentable como muchos gobiernos municipales en distintas partes del país que hoy abordan temas interesantes y relevantes como es el medio ambiente, como es la movilidad, como es el transporte, como es la salud, como es la cultura, como es la educación, como son distintos temas de distinta índole que los gobiernos municipales deben de estar de alguna manera con la capacidad y la organización para poder atender las demandas y las exigencias de todos los ciudadanos. Pareciera un poco contradictorio el que hoy se presente una administración pública un poco más amplia, con mucho más temas. Venimos de un organigrama acotado, yo diría de un organigrama saturado en las distintas áreas y tareas y responsabilidades, excesivamente centralizado, lo cual para nosotros hoy lo más trascendente es desplegar una estructura de organigrama que esté dispuesta a trabajar en el territorio donde haya absolutos responsables y haya cuidado de las responsabilidades que hoy están ya señaladas y constreñidas precisamente en la reglamentación municipal. Todo esto que hoy les presentamos es parte del Banco de Policía y del Banco de Buen Gobierno de la Reglamentación Municipal. Es decir, ya está autorizado y solamente esperamos a que se dé su publicación en el diario oficial de nuestro Estado para que entre en vigor ya esta nueva estructura de organización del Gobierno Municipal. Pues como ya lo comentaba a detalle nuestra directora de planeación, hoy tenemos un Gobierno con una carácula y con un nuevo rostro que además permitirá que este Gobierno pueda entrar en competencia en distintos planes y distintos proyectos sobre una agenda municipalista. Pareciera, les decía, un poco contradictorio que hoy son un tanto tiempos de crisis, pero no será así. Es decir, no será el gasto corriente y excesivo lo que impere la Administración, sino más bien la eficiencia, la eficacia y la claridad de responsabilidades, lo que sea la característica esencial de este Gobierno. No habrá sobresaturación de empleados ni tampoco habrá nóminas abuntadas. Existe un compromiso ineludible, inevitable con la Ley de Disciplina Financiera. Es decir, tenemos que ajustarnos a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera para que se haga lo mismo con menos y además con responsabilidades más precisas. Hoy hablaremos de salud y en aquellas reuniones que se sostengan con las autoridades federales, con las autoridades estatales en la materia, tendremos una responsable de carácter municipal ya oficial. Tendremos una Secretaría de Gobierno que estará ayudándole a la Secretaría del Ayuntamiento, que veíamos una saturación de un Secretario del Ayuntamiento rebasado entre los temas del cabildo, entre los temas de la política interna del municipio y los conflictos sociales. Así es que habrá alguien que esté dedicado precisamente a trabajar por la gubernabilidad de nuestro municipio. Habrá una nueva Secretaría de Educación, Cultura y Deporte que permitirá también tener un diálogo mucho más genuino y mucho más directo, mucho más estrecho con las instituciones educativas, con los clubes deportistas y poder así desplegar una gran tarea en materia de política social. Y por si estos comentarios no fueran lo suficientes, también tendremos hoy una nueva reconfiguración de una política social. Nosotros creemos que el desarrollo humano es fundamental, por eso tendremos una Secretaría de Desarrollo Humano y Saludidad, que se encargará precisamente de las tareas propias del desarrollo social. Es así que hay una nueva reconfiguración del gobierno municipal. Me siento sumamente contento de poder contar con los elementos legales y formales para que los funcionarios públicos puedan tener las responsabilidades y las tareas que les permitan atender la competencia que hoy se exige en la ciudadanía y en las exigencias de los distintos sectores de nuestra sociedad. Pues es así que queremos hoy presentarles la nueva disposición, también comentarles que para nosotros el campo es un tema sumamente relevante. La mitad de la población de los intacuarenses vive en el campo y no podíamos tener un área de responsabilidad administrativa como el campo que estuviera en segundo plano o en segundo nivel y también el medio ambiente. Creo que el campo y el medio ambiente son un tema de seriedad, por eso lo hemos elevado al nivel de Secretaría. Será la Secretaría de Agronomía y Medio Ambiente la que atienda precisamente esta agenda tan demandante, donde está ubicada la mitad de la población de nuestro municipio, de nuestro querido Zitaco. Hemos también concentrado hoy temas en obras públicas como urbanismo, movilidad y vivienda que serán temas fundamentales. Hoy le damos el reconocimiento que merece a la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género y también darle la fortaleza al IMPLAN y a la Dirección de Planación para que trabajen juntos por las nuevas directrices que requiere nuestra ciudad, que requiere nuestro municipio y el crecimiento ordenado, que es, por supuesto, un compromiso ineludible de este gobierno. Pues es así que reitero toda la disposición del gobierno de seguir trabajando, de seguir esforzándose, de atender todos los temas de una agenda muy amplia y muy diversa y poder también no dejar vacíos con las responsabilidades de los niveles federales y estatales y atender y atajar todos los temas que son competencia del municipio. Por primera vez también habrá una oficina de transporte que permita tener un pleno diálogo con las rutas, con los distintos sitios, con las distintas modalidades del transporte público y por qué no con Cocotra donde hemos sufrido bastante, que derivado de decisiones centralistas desde el Estado, a veces se afectan a los municipios y somos quienes pagamos las consecuencias de bloqueos, los carreteros, por inconformidades que se dan los transportistas. Queremos estar en esa mesa de diálogo y queremos que el gobierno del Estado, de donde se originan permisos, placas, concesiones, sepan que el gobierno municipal de Zitaco tendrá una oficina del transporte que estará atenta y que estará participando en todas estas decisiones que incumben y que afectan la movilidad de nuestra ciudad. Yo les agradezco enormemente esta disposición.